Se está afectando bastante, grandemente, lo que es la ley de posturación, la ley de transición, donde deja que los alcaldes pueden hacer, según lo que ellos dicen, tienen la facultad de hacer los traslados y dentro de la ley de la carrera hay una contradicción, porque dentro de la ley de la carrera establece que tiene que ser estabilidad en el cargo. El 219 de la Constitución también nos reza. Igual dentro de la Constitución dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley manda ni lo que la ley prohíbe. Entonces tiene que haber una armonía entre el trabajador, como lo dice el Código de Trabajo, para que podamos trabajar en mayor avance. Dolores Victoria Almendárez, secretaria de CETRAMUD, también de la pertenezco a la mesa permanente. Ahí estamos todos los pueblos. Doña Dolores, solo una pregunta. No sé si me ayudaría a entender, cuando ustedes quieren hacer un trámite financiero, les dicen que han perdido todos los años de trabajo porque ahora aparentemente trabajan para una nueva alcaldía. Así nos han dicho cuando han querido hacer un adelanto de salario. Al igual, para un préstamo lo mismo, porque como usted aparece con su nuevo ingreso desde el primero de mayo, la cosa es que nadie ha sido indignizado hasta el día de hoy y eso se está perdiendo. Porque nos salió y nos dimos cuenta con el compañero Ortiz, que cuando le dieron, le dieron no, porque él aquí acaba de entrar. Es más, ni el seguro de vida se le quería hacer aprobado para que se le diera lo que está aprobado por ley. Entonces, ahí sí, nosotros ya de eso ya tenemos conciencia y tenemos ya testimonio de eso. Tenemos el compañero Alexis, que es Fernando, que está bien grave, y hasta el día de hoy el seguro de vida no le ha corrido con ningún gasto. Y el seguro, a saber cómo es que va a quedar él, porque él ha quedado un móvil de escuello. Y otra, que los cascos que traía no están porque tenemos tres años de que no lo dan lo que es el equipo de trabajo. Entonces, todo eso vino a abonar para el accidente de los compañeros. Si nos podría resumir, ¿qué es lo que vienen a solicitar ahora? Ahora venimos a entregar la reforma de la ley de reestructuración, donde los dejen asentados porque dentro del artículo aparece que solo nos respetan la antigüedad. Pero aquí está narrado en la ley de reestructuración, pero dentro de las municipalidades no se está haciendo efectivo. Entonces, aquí venimos hoy con la reforma del artículo, pidiendo que se nos dé una estabilidad laboral, ya no más despidos, ¿verdad? No más traslado. Eso es lo que se le está reformando y que se derogue el artículo 14 de la ley de transición. ¿Cuántos despidos han registrado? Hasta ahorita, dentro de lo que es el municipio de Cucatan 5, dentro de la alcaldía de San Salvador, van aproximadamente como 300. ¿Y estos despidos, qué tipo de personales y que han despedido? Porque lo que se había dicho era que se descontaba que iba a haber despidos de personal de confianza. Usted debe entender que ustedes no son personal de confianza entonces. Eso fue lo que dijo el señor presidente cuando formó la ley de reestructuración. Pero sin encambio, aquí se despidieron toda la gente de mantenimiento, de sanamiento, todos los que estaban al alcance, y los pudieron despedir ellos. ¿Cómo lo detallaron? Con insurpaciones de plaza. De hecho, nosotros tenemos dos compañeros más, hemos tenido amenaza de ellos, del acoso laboral de ellos, que está estipulado en el convenio 198, que dice que no vamos a tener acoso. Entonces, todo eso se está dando dentro de esta municipalidad. ¿Qué diputado le ha recibido? Ahorita venimos a ver si la entregamos en recepción o la recibe la fracción de vamos, que es con quien tuvimos un conversatorio para hacer todo esto, se las presentamos y se las dimos a conocer. ¿Más fracciones no lo han hablado? Fíjese que no hemos hablado con más fracciones. Solo quien estuvo presente fueron los diputados también de ARENA, pero como ellos se vinieron porque tenían otra emergencia, no se comprometieron a que nos iban a recibir la petición. Lo que piden es la derogatoria del artículo 14. Sí, de la ley de transición. Ese artículo es el que dicen que... Que los alcaldes tendrán ellos el poder de poderlo trasladar a usted de un lugar para otro, de un distrito para otro, donde ellos lo quieran poner, porque como ahí no le dejan la estabilidad laboral a usted. Ahí invierto. Y le pedo un aplauso por los barrios. ¡Aplausos! 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 Pero un niño, un hijo, un hijo. ¿Qué queremos, Cojoa? Queremos la escritura. ¿Qué queremos? Y aquí tienen un aliado, En este día se presentaron lo que es COFOA y también la Mesa Permanente de Entregar Escritos a la Asamblea. Por acá podemos ver a la diputada Claudia Ortiz, que ya recibió lo que son los escritos y está dando unas palabras a los miembros de COFOA. Ella también se espera que reciba la solicitud de la Mesa Permanente. Cuidado ahí, hermano. Cuidado ahí, hermano. Cuidado ahí, hermano. La licitada Claudia Ortiz, que ya recibió lo que es el de la Mesa Permanente de Entregar Escritos a la Asamblea. para presentar un anteproyecto de ley que específicamente el 172 de la ley de reestructuración municipal esperaríamos nosotros que dentro de las fracciones de la asamblea legislativa sea recibido y se le dé iniciativa de ley para que pueda reformarse el artículo 9 de la ley de reestructuración municipal como también la ley transitoria en su artículo 14 pueda quedar derogado porque en esta medida con estas dos leyes nos están afectando la estabilidad laboral la salud emocional de nuestras compañeras y compañeros porque la primera ley si bien es cierto en el artículo 9 habla de antigüedad que no es lo mismo que estabilidad laboral que es ahí donde nosotros planteamos la reforma el artículo 2 también dice que la ley de reestructuración municipal va a respetar la ley de la carrera administrativa municipal como una ley primaria que nos protege a nosotros los trabajadores municipales igualmente código de trabajo y toda la normativa nacional e internacional ahí lo deja contemplado la misma ley y el considerando 16 igual lo dice que van a respetar los aspectos constitucionales la seguridad jurídica y en especial la estabilidad laboral de las y los trabajadores que en la práctica no ha estado sucediendo porque desde el año pasado junio 12 2023 fueron despedidos cerca de 100 trabajadores en la alcaldía de Soyapango tres días antes de que el señor presidente diera a conocer el 13 de junio fue aprobada la ley y fuimos despedidos cerca de 100 trabajadores municipales y dentro de ellos la junta directiva no se respetó el fuero sindical a partir de su vigencia el primero de mayo han sido despedidas en Cuscatanzingo cerca de 100 trabajadores en San Salvador que hoy es distrito igual cerca de una centena de trabajadores Sacatecoluca una centena San Marcos cerca de 30 trabajadores Panchimalco cerca de 20 Cayutoctepeque Ciudad Delgado o sea ha habido una afectación en todo el Gran San Salvador y en los departamentos aledaños por esa razón nosotros consideramos que esta ley es nociva para las y los trabajadores y pedimos ¿verdad? a los padres de la patria que puedan respetar y puedan aceptar la petición de miembros de la mesa permanente por la justicia laboral que es simplemente hacer cumplir la constitución y los convenios que dan protección como el 52 a las y los trabajadores municipales ¿de acuerdo a lo que ustedes proponen? ¿cómo estaría quedando de ser aceptada esa reforma? bueno el artículo 9 es el que estamos solicitando que se modifique el término antigüedad por estabilidad porque ahí dice que se va a respetar la antigüedad pero lo que están haciendo es dándole la indemnización al trabajador los trabajadores de la ley de la carrera tenemos derechos de carrera tenemos años de laborar en la municipalidad de 10-15 años con una gran experiencia adquirida a través de los años con capacitaciones y por lo tanto ellos han utilizado esa figurita de antigüedad para despedir a los trabajadores por eso queremos que se incorpore estabilidad laboral en vez de antigüedad y que se derogue el artículo 14 de la ley ley especial previsional porque eso atenta cuando traslada trabajadores de un distrito a otro que ahora son lo que eran antes municipios afectan a nuestras compañeras ya lo decía mi compañera que afecten el aspecto económico no le dan al trabajador viático ni gasto en transporte simplemente lo mandan a áreas nuevas a veces con otras funciones y toda la experiencia que el trabajador o trabajadora adquirió la pierde y va a un escenario nuevo como que fuera nuevo empleado ya la compañera mencionaba que en los bancos al trabajador lo toman como un nuevo empleado cuando la misma ley dice que van a respetar toda la normativa vigente a partir de la aprobación de esta ley quería consultarle bueno el presidente ha dicho que van a presentar un presupuesto financiado esto considera ustedes que podría implicar nuevos recortes en diferentes lugares nos vamos a quedar en el aspecto que nosotros estamos presentando verdad con la reforma la petición que estamos haciendo nosotros lo que estamos viendo en la práctica que se están incrementando los despidos de las y los trabajadores no solo en el aspecto municipal sino que en el aspecto público estatal nos preocupa porque cada trabajador que pierde un empleo lo pierde su núcleo familiar entonces esto viene a generar más pobreza en nuestro país esperamos y le solicitamos al señor presidente que si va a presentar un propuesto completamente perdón financiado que también contemple la estabilidad de las y los trabajadores verdad que se pueda respetar y que se puedan en vez de estar despidiendo o eliminando instituciones gubernamentales que se pueda crear más y mejores empleos porque la situación actual el alto costo de la vida es grave y máxime para trabajadores y trabajadores que son arrojados a la calle por decretos aprobados en la asamblea legislativa en este ejemplo que menciona de empleados que están moviendo de un distrito a otro que tan recurrente ha sido esto o que tanto registro tiene de movimiento de empleados entre alcaldías porque no sé si esto podría tomarse como una manera de desesperar al empleado en busca que renuncie o que tan como o sea que tanto se ha dado este fenómeno nosotros consideramos que es una es una medida arbitraria porque atenta contra la ley general de prevención en los lugares de trabajo porque esa misma ley habla que debe respetarse el entorno laboral y el aspecto emocional del trabajador y la trabajadora ¿cómo se sentiría un trabajador que trabajó 10 años en Soyapango y lo trasladan por esa ley transitoria a San Martín un entorno totalmente nuevo con funciones porque no no va a desempeñar a veces las mismas funciones puede ir a desempeñar otras funciones entonces la afectación de ese trabajador no es solo su aspecto económico sino emocional es grande producto de ello tenemos muchas compañeras trabajadoras y trabajadores con enfermedades infectocontagiosas enfermedades respiratorias producto de la zozobra de que cualquier día les pueden mencionar lo pueden tradar o le pueden suprimir su plaza entonces es una afectación que tienen la mayoría de nuestras compañeras y compañeros con la vigencia de esta ley entre qué áreas han sido estos movimientos por ejemplo que estuvieran en una administrativa y lo pasaran a servicios o cómo han sido estos movimientos fíjese que eso es bien peculiar cuando el señor presidente presentó esta ley 762 de reestructuración municipal fue bien claro y dijo que los trabajadores municipales no iban a sufrir consecuencias simplemente los de cargos de confianza ha sido al contrario los trabajadores municipales que no tenemos cargos de confianza que desarrollamos funciones de carácter permanente son los que hemos salido afectados porque hemos sido despedidos hemos sido trasladados y el agregado que podríamos establecer es que a partir del primero de mayo muchos alcaldes que hoy gobiernan en varios distritos lo que han hecho es aumentarse los salarios aduciendo de que hoy tienen más territorio que para trabajar y han creado nuevas jefaturas con altos salarios y pero los trabajadores los han afectado porque los han despedido no quisiéramos nosotros creer que han tenido que sacrificar a esos trabajadores humildes para recibir beneficio a una minoría de privilegiados que son los que ostentan ahora las alcaldías municipales con altos cargos gracias gracias a ustedes gracias bueno ustedes de que gracias la vez bueno pues La misa permanente está a la espera de que la diputada Claudia Ortiz se le entregue lo que es el escrito que ellos vienen a presentar para una reforma. Así que están a la espera todavía de que la diputada se haga presente para que ellos puedan ingresar lo que es su petición.